Hola y bienvenido a Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy hablamos de cuál es la ciencia tras el storytelling. Así que nada, vamos con la intro y al lío. Tienes mil veces de que si storytelling, historias para vender y todas estas cosas, pero nadie te ha contado por qué funciona. Esto es muy habitual en todo el mundo del marketing y yo creo que soy el primero que alguna vez he pecado de esto, porque te he hablado del storytelling como si fuera la panacea y nunca te he explicado el porqué de que el storytelling funcione. Y creo que es algo fundamental. Mira, en este episodio del podcast a mí me gustaría explicarte un experimento que se hizo para demostrar que el storytelling funciona. Fue en el año 96, o sea que ha llovido un montón y desde entonces sabemos cuál es el mecanismo de nuestro cuerpo que hace que nos sintamos identificados con las películas, las historias, los libros, y que eso lo podamos utilizar a la hora de vender. Así que sí, pinta bastante interesante y me apetece mucho compartirlo contigo. Fíjate, corría el año 1996 cuando un grupo de neurobiológicos descubrieron las famosas neuronas espejo. Yo estoy convencido de que de esto sí que has escuchado hablar en alguna ocasión. Yo lo he hecho. Me acuerdo de que la primera vez que lo escuché fue en el coche volviendo de trabajar. Tendría 19 añitos y estaba empezando como copy o era época todavía de corrector de textos. No lo sé. Pero me acuerdo de que iba justo a recoger a la chica con la que estaba en aquel momento y que iban escuchando esto y yo decía, ostras, a ver si este viaje en coche duró un poco más porque lo que están contándome me interesa un montón, ¿no? Todo esto de las neuronas espejos pues tiene muy, muy buena pinta. Así que dije, ostras, pues vamos a ver qué tal está, ¿no? Y la cuestión es que esta investigación es de lo más interesante. Básicamente se analizaba el papel de las neuronas motoras como parte del centro de control de los primates. Ya sabes que muchos de estos experimentos, por desgracia, se hacen en animales porque es la forma de conseguir resultados controlados y más rápidos. Y esto es algo con lo que yo no estoy completamente de acuerdo, pero lo puedo llegar a entender, sobre todo hace 24 años, ¿no? Mira, estos investigadores se percataron de que cuando un mono realizaba una acción se activaba la misma área de su cerebro que en el caso de que vieran a un ser humano realizar la misma acción. Y esto, que ahora mismo parece como súper básico, en ese momento fue una revolución. Es decir, que yo haciendo algo experimento lo mismo que si veo a esa persona haciéndolo. Vamos a decirlo al revés, ¿no? O sea, que yo viendo como una persona hace algo experimento lo mismo que si lo estuviera haciendo. ¡Bum! Esto cambió por completo las reglas del juego porque esto, si te das cuenta, es la magia que hay detrás del cine, de las películas y del storytelling. El storytelling es una herramienta que apela a las emociones. Esta apelación a las emociones tiene un objetivo muy claro y es despertar con un gatillo emocional la acción del cliente potencial. Pero claro, muchas personas dirán, oye, pero al final esto tampoco tiene tanto, ¿no? Ves una película, te sientes identificado y sí, ahora parece que no es nada. Pero en aquel momento era una auténtica revolución porque al final saber que el protagonista de verdad podía sentir lo que experimentaba él esto es una idea de olla completa si lo piensas con detalle un determinado momento, ¿no? Porque estás diciendo que es posible que una persona solo viendo a otra persona actuar tenga claro lo que está pensando e imaginando. Increíble en ese momento. Total, que tampoco me quiero liar mucho con esto. La idea es que se descubrió que cuando vemos a alguien realizar una acción experimentamos lo mismo y ahí es donde está el papel del storytelling. Cuando contamos una historia con la que la persona se pueda sentir identificado esa persona experimenta lo mismo que si lo estuviera realizando, que si fuera el protagonista de la historia. Por lo tanto, cuando conseguimos esa conexión al final lo que estamos logrando en este punto es que exista una unión que de otra manera no se habría extendido y que... Estoy haciéndome un lío en este episodio del podcast, pero básicamente que como esa persona experimenta las mismas emociones que el caso de éxito que estamos contando al final esa persona va a querer ser esa persona y conseguir el mismo resultado. Vaya follón, pero espero que me estés entendiendo porque me he hecho un auténtico lío. Total, que la neurona es espejo es la base del storytelling. Cuando contamos una historia en la que nuestro cliente potencial se siente identificado y va a experimentar lo mismo que ese personaje va a querer conseguir lo mismo y ¡boom! Se hace la magia. Así de fácil. Total, espero que te haya gustado este episodio del podcast un poco oído de olla. Muchas gracias por estar aquí. El episodio de hoy la verdad es que era muy importante porque creo que es fundamental poner estas cosas sobre la mesa que a veces la estamos por hecho y nada más lejos de la realidad. Y como siempre te digo, si te has quedado en cualquier duda déjamela abajo en los comentarios y estaré encantado de responderte. También te invito a que te pases por la Academia de Copymelo y descubras todo lo que necesitas para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Y por último, y todavía más importante, deja un me gusta en iVoox y en YouTube, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito así de grande. en Spotify. Suscríbete a tu plataforma favorita para no perderte un episodio más y nos vemos mañana. Bueno, ¿mañana? Sí, este se... Sí, mañana viernes, o ya no sé ni en qué día vivo, en un nuevo episodio de Copymelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. ¡Adiós!